¡Señoras y señores! ¡Les presento a los artistas de esta noche! Después de una intensa búsqueda tenemos aquí a los más ardientes, los más flexibles, los más fuertes, los artistas más viriles y sensuales de todo el mundo. ¡Un caluros aplauso para los Sex Robots! Sex Robots Sex Robots Sex Robots Sex Robots Sex Robots ¡Buen principio con esos pechos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Buen observen esa musculosa lengua, señoras y señores! ¡Va a ser algo caliente! ¡Intenso! ¡Un impulso! ¡Intenso! 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 ¡Inten Gracias por ver el video. Bien, y ahora prepárense para el orgasmo más largo, más grande, más intenso de todas sus vidas. Y cada orgasmo va a ser muchísimo mejor que la otra. Y cada orgasmo va a ser muchísimo mejor que la anterior. ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Al rojo vivo! ¡Fantástico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Métete una paz. Métete una paz. Métete una paz. Métete una paz. Observen a esos robots del sexo Y cada hogar uno va a ser muchísimo mejor Señoras y señores Esto ha sido todo por hoy Espero que se hayan divertido Es más de lo que se puede aguantar El sexo El sexo El sexo El sexo